Hola amigos de IG en España, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo, el primer modo cooperativo en nuestro nuevo plató y hoy tenemos a Juan García Quiscar con nosotros que nos va a presentar un nuevo monitor que nos ha hecho llegar los amigos de BenQ. Sí bueno en realidad es el monitor BL2460 que tenemos tres monitores este es el primero que os vamos a enseñar y este está diseñado bueno como podéis ver pues para que se juegue en consola en él. ¿Por qué se juega en consola? bueno además de que por tiene un montón de presets de imagen de rts de fps vamos de todos los géneros posibles pues porque su frecuencia de refresco es súper baja lo cual es poco habitual para los jugadores de consola. Bueno además de estas características técnicas que dirías que es lo más destacado de este monitor? Bueno a mí lo que más me ha gustado es precisamente su ergonomía un monitor de pc al final suele estar fijo en cambio un monitor que es para consola pues está más sujeto a meter detrás cambiar los cables adaptarte en distintas posiciones y por eso pues esto gira de un lado a otro se levanta baja e incluso se inclina para delante para atrás al final puedes moverlo de muchísimas formas haciendo que los cables sean más accesibles y que siempre consigas estar pues justo delante de la pantalla. Lo que menos me ha gustado es que bueno siendo un monitor para consola tiene un menú que es un poco un poco complicado de manejar no hay un mando a distancia como si hay con otros periféricos de BenQ precisamente y hace que sea un poco engorroso moverte no sé por ejemplo para subir o bajar el volumen o poner como hemos puesto en este caso el mute pero por lo demás bueno es una gran opción no es muy cara unos 250 euros creo y me parece una gran posibilidad y bueno es lo que quieres que además bueno hay que decir que tiene resolución a full hd 1920 x 1080 y un tamaño de 24 pulgadas que está bastante bien si no lo vas a poner en el salón si lo vas a poner por ejemplo en tu escritorio al lado del monitor de tu pc es una opción por tanto muy válida para una habitación por precisamente por lo que comentabas porque permite ajustarlo a las características de nuestro mobiliario pues esto es todo muchas gracias y nos vemos en un nuevo modo cooperativo yo me voy a poner a jugar